de Pontón de Las Vegas, donde lo está acusando de él haber penetrado a varias bancas de apuestas, pero él lo niega, pero su compañero supuestamente dice que sí que él es el que roba en la banca. Veamos. Juan José, cuéntanos que a ti se te está acusando de tú penetrar a varias bancas de lotería. No, yo lo prefiero que me busquen la prueba y tú esa vaina, porque no tienes que no tienes sospecha. Yo quiero que me busquen la prueba, la la cama y tú esa vaina. ¿De qué comunidad tú eres? De Pinito Pontón. Dice que tú te ha impuesto a meterte a banca. ¿Y no hay mucha que allá? ¿Cuál es que estén hablando allá? Oye, todito lo de para allá de tu comunidad. Nosotros estuvimos allá y ellos todito te han tirado para adelante. Pero está bien, tú conoces algunos de los que se meten a banca de allá. ¿Cuáles son? ¿Dilo para que después ellos te han tirado para adelante? ¿Vamos para el todito? ¿Vamos para el todito? ¿Vamos para el todito para el todito? Sí, todito. Ah, por lo vamos para ser buscados. Pero ¿cuáles son esos? Mencióname los nombres a veces y son los que yo conozco de allá. Dame los nombres. Hay uno que dice Caquelo. Sí. Hay uno que dice Uruguay. Sigue. Hay otro que dice un impreso, un haitiano. Sí, ese mismo. ¿Cuál es otro? Hay un otro haitiano también. O ellos mismos te están diciendo a ti que tú eres el que te meta toda la banca de por ahí. Tú tienes que tirarlo para adelante a ellos. Sí, porque ellos están pariguayos y te quedan tirándote para adelante, ¿verdad? Pero entonces tú no tienes que ver con eso. No, 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 no. Si soy yo, va con quien quiera. No tengo que ver con eso. ¿A ti es que te dicen el ruso? No, no, pero eso es con ellos. Pues ellos dijeron, el ruso es el que se mete a toda la banca por aquí. Está bien, se va a aproximar con ellos. Soy yo. Entonces cuando tú lo veas le va a meter la mano. Claro, obligado. Por pariguayo, ¿verdad? Claro. Repítenos tu nombre. Juan José Muro Martín. Bendiciones. Bendiciones. De hombre. De hombre. Adquiera su producto ya de hombre. Comuníquese con Stephanie Reyes a través del WhatsApp. Ella tiene un producto de hombre 100% natural. Inflamación de próstata. Ejaculación preco. Escasez de seme. Falta de erección. Oiga. Eso lo corrige todo. Eso lo corrige. Todo lo que ustedes ven ahí en pantalla de hombre lo corrige, ya ustedes saben. O lo resuelve de una vez. Y después que lo resuelve, entonces usted da un honrón con base llena. Usted batea, mire. Pero duro que batea usted. Y dura mucho en el honrón esperando. Que el piche le lance la bola. Y usted esperando ahí, aguantando ahí como un gallo.